¿Sabes qué? Te quiero decir una cosa muy cortita Dios a través de los grandes genios santos que han caminado por esta tierra les hizo decir lo siguiente a los seres humanos Si tenés fe divina y hay algo en el universo que no existe eso va a ser creado para vos ¿No es maravilloso? Chao